Tú tienes que empezar a asimilar las cosas porque te tocó vivir así. El solo hecho de pararte sin pierna y que te vean así es muy difícil, es muy duro. Mi única motivación era que ella salía como si nada, en muletas, no le importaba. Aunque ese piefando lo quería alejar de mí porque ya no lo tenía. Y me tocó volverme una mujercita. Lunes, ay Dios, yo como a venir, no, de una llampa, papá, papá, pues me toca venirme a vivir acá porque yo qué hago. Pues para mí. La vida que de verdad me hacían sudar. Flor empieza a avanzar en cuanto a su fortalecimiento muscular. Vemos cómo empieza a mejorar su condición física, mejora mucho más su equilibrio porque ya empieza a trabajar y a caminar con los dos bastones. Mi rumbo, mi pensamiento. Pues me gusta no solo enseñar sistemas, sino más bien enseñar lo que eres y lo que haces. Pero cuando yo quedé terrible. Ella siempre me lo dijo. Me dijo, no, es que o que ir a tus amigos. A mí no me importa eso porque yo te quiero esa forma de ser de ella. Yo creo que el amor no está en la oficina. Hoy te puedo. Tengo 23 años y tengo muchas cosas. Ya soy profesional, ya tengo trabajo. Nací tantas cosas tan bellas que he conocido hasta el momento. No, 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 no ¡Gracias!